Primicia del Sol de la Mañana OEC, que es OEC, Odebrecht Ingeniería y Construcciones, la nueva marca de la empresa que se llamaba Norberto Odebrecht, es Odebrecht Ingeniería y Construcciones, OEC. Entonces, la noticia, la primicia, es que el señor Marcelo Huck, actual gerente de la República Dominicana de OEC, es decir, de Odebrecht, el que sustituyó que el señor Marcelo Huck sabía algo de los supuestos fraudes de Odebrecht, que no sabía absolutamente nada. Marcos, 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 ¿cómo que se llama? Marcos, Marcos Machado, Marcos Machado, sabe menos. Entonces, viene Marcos Machado, ha sido designado el nuevo gerente de OEC, que es Odebrecht, República Dominicana, en sustitución de Marcelo Huck, que ya ha sido trasladado al Departamento de Energía y Petróleo de la empresa OEC. Buenos días, Anibelka. Bueno, buenos días.